Música Saludos, les damos la bienvenida a este resumen semanal de noticias en el que les vamos a contar las principales informaciones que ha marcado la actualidad de los últimos días. Comenzamos y lo hacemos informándoles de que el Partido Socialista ha cargado contra los alcaldes populares y el equipo de gobierno de diputación por el escrache que sufrió la presidenta de la Junta de Andalucía cuando acudía a la capital a los actos del décimo aniversario del Museo Picasso. Estos alcaldes fueron a entregarle una carta a Susana Díaz reclamando la deuda que la Junta tiene con algunos ayuntamientos malagueños. Al no querer recibirles, les alandearon el coche y hubo enfrentamientos con los escoltas policiales. El PSOE califica estos hechos de políticamente avergonzantes y de gamberrismo institucional. Lo que sucedió el sábado en la provincia de Málaga, en la capital de Málaga, nunca había ocurrido en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Ni qué decir de los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que participaron en dicho acoso a la presidenta de todos los andaluces. Sus pueblos y ciudades no se merecen tales comportamientos de sus representantes públicos. Los pueblos y ciudades de Málaga, donde gobiernan esos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, no se merecen tales comportamientos de sus máximos responsables públicos. Piden la dimisión o destitución de los vicepresidentes primero y cuarto, Francisca Caracuel y Fran Oblaré, y del alcalde de Enerja, José Alberto Almijo. Aseguran que persuadieron al recepcionista del hotel donde se hospedaba Díaz para que les dijera la habitación. Este clima lo que promueve es la división de la provincia. El señor Bendó está dividiendo la provincia de Málaga. La estrategia radical del Partido Popular rompe la diputación y sobre todo rompe la provincia. El señor Bendó está rompiendo la relación entre las administraciones públicas, el consenso y el entendimiento. Pero los hechos van más allá. El PSOE planteará una pregunta urgente al Ministerio del Interior en el Congreso de los Diputados, ya que el PP malagueño conocía la agenda de la presidenta autonómica, algo que solo debe saber la subdelegación del gobierno. Además, acusan al presidente de Diputación de saber que esto iba a pasar. Por eso, dice, no acudió al acto en el Museo Picasso. Bendó no acudió al acto tan significativo e importante para la provincia, porque era conocedor de lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a pasar y, por eso, el presidente de Diputación decidió no asistir al acto más importante de la promoción cultural de nuestra provincia. El objetivo del PP y del gobierno de la Diputación era, como he dicho anteriormente, boicotear el acto. Usarlo como una caja de resonancia para manchar el nombre de la Junta de Andalucía. El presidente del PP y de Diputación se ha defendido de estas acusaciones de los socialistas. Elías Bendodo ha negado tajantemente que miembros de su partido hicieran una escracha a la presidenta de la Junta y ha acusado al gobierno andaluz de actuar de forma violenta. Bendodo ha afirmado que no va a tomar ninguna medida contra los vicepresidentes de Diputación presentes en la reivindicación y ha acusado a la Junta de desviar la atención a pocas horas de haberse conocido los presupuestos de la Administración Autonómica. No ha habido acoso, no ha habido escrache, como se ha dicho, ni muchísimo menos. Aquí únicamente un vicepresidente de la Diputación y vicesecretario del partido, en nombre de los alcaldes, ha intentado entregar un documento, ya que la vía anterior, la del delegado del gobierno no fue posible, para que la presidenta de la Junta, aprovechando su presencia en Málaga, tuviera conocimiento de esta reivindicación. Nada más, absolutamente nada más. Todo esto se hubiera evitado si ella hubiera hecho lo que debe hacer cualquier dirigente político, escuchar. Mañana pasado veremos los presupuestos de la Junta, nuevamente veremos unas cuentas opacas y sin provincializar. Todo esto viene muy bien para tapar las noticias de estos días, unos presupuestos que seguro, seguro, no van a arrojar luz. Esa es la estrategia que nos ha acostumbrado el Partido Socialista, siempre. Pero yo quiero decir hoy aquí, nuevamente, claro y alto, que el Partido Popular no ha acosado a nadie. El Partido Popular reclama lo que los ciudadanos le piden que reclame. La Junta incentivará hasta el 70% de la inversión empresarial para ubicar su empresa de espacio de innovación andaluces. El organismo autonómico ha firmado un convenio con el Ayuntamiento y el Parque Tecnológico Andaluz para impulsar esta iniciativa en el PTA. La firma la han rubricado el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado, el alcalde de Málaga, Francisco Vela Torre y el director general del PTA, Felipe Romera. Significa la puesta en marcha de una acción de fomento para la localización empresarial en espacios de innovación y otros emplazamientos de interés estratégico, denominado Localizaín. Este programa se acompaña de una subvención de hasta el 70% de la inversión necesaria para instalarse en el PTA. Lo hace la agencia IDEA con el objetivo, con el compromiso de financiar hasta el 70% del coste de implantación de las empresas en el parque. En concreto, para la construcción o adquisición de naves y bienes de equipo, pero siempre que estén directamente ligados a la propia construcción. Esta financiación se articulará mediante los distintos fondos reembolsables que tiene disponible la Junta de Andalucía y los incentivos a través de la orden de incentivos, cofinanciados por la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través del FEDER. El reto es facilitar el asentamiento de empresas en espacios de innovación y productivos, mejorar la competitividad en oferta de suelo, edificación, dotación de infraestructuras y servicios y potenciar la formación de clúster o comunidades empresariales. La realidad de Smart City Málaga, con el esfuerzo de todos, también se va consolidando y nos ayuda a que nuestra ciudad sea un polo de atracción para iniciativas tecnológicas e innovadoras. Aquí se trata de sumar el esfuerzo de todos, de sumar las ayudas que puede canalizarse desde el ámbito autonómico en el ámbito de sus competencias y fondos europeos. La actuación en el Parque Tecnológico de Andalucía contempla la construcción de cinco instalaciones empresariales en un centro de servicios empresarial, a lo que se prevé una inversión de 10.900.000 euros. Así los incentivos podrían corresponder hasta 2,7 millones de euros. El vestíbulo Impresionante Los pasillos Invitan a recorrerlos El salón Muy acogedor Los baños Preciosos El cuarto de los niños Más que luminoso Y la guardilla ¡Vaya vistas! Andalucía es tu casa ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo y Comercio Junta de Andalucía Juntos hacemos posible el avance hacia el futuro Emprendiendo nuevos retos Juntos aprendemos a valorar nuestros recursos A disfrutarlos Juntos podemos conseguir una administración más cercana Más abierta y participativa Juntos Ganamos Porque la mejor forma de crecer es cooperar Idara Proyecto de cooperación transfronteriza Una iniciativa de la Diputación de Málaga Cofinanciada con fondos FEDER Cerca de 1700 menores ingresados Han recibido atención educativa Por parte de los profesionales de las aulas hospitalarias Ubicadas en Materno e Infantil Ronda, Antequera, Axarquía y Costa del Sol Durante el último curso escolar Estos niños participan en actividades lúdicas y formativas Con el objetivo de impulsar su desarrollo intelectual, afectivo y social Durante el periodo que dura su hospitalización El trabajo desarrollado por los equipos docentes de estas aulas Tiene como objetivo que los niños continúen su formación De manera que una vez que sean dados de alta del hospital Puedan seguir las clases en sus colegios sin ningún tipo de problema Estas aulas se hacen especialmente necesarias Para los casos en los que los niños deben pasar mucho tiempo ingresados Queremos conseguir que aquellos niños que tienen que estar hospitalizados Por algún tipo de dolencia, por algún tipo de intervención Puedan seguir de manera regular una continuidad en lo que son los estudios De forma que cuando vuelvan al colegio Puedan continuar con las mismas posibilidades que el resto de sus compañeros Por tanto, esa es la ventaja de este convenio de colaboración Entre la Consejería de Salud y la Consejería de Educación Los docentes hospitalarios realizan su trabajo en un extenso ámbito de actuación Tanto en el domicilio de los alumnos como en el propio recinto del hospital Procurando atender educativamente la diversidad de los niños y niñas pacientes Algunos de ellos con necesidades educativas muy especiales Actualmente son ocho profesores los que se dedican a prestar este servicio Dos de ellos fijos en el hospital y otros dos que van a domicilio Y cuatro de ellos son rotativos en función de la prestación O de lo que se vaya requiriendo en el momento Como novedad este año podemos destacar que en la cuarta planta de oncología Se ha instalado una escuela infantil al objeto también De que no solo estén los niños más mayores pudiendo dar clases Sino que también los demás chicos y chicas se vean integrados En los juegos que se puedan hacer a diario En las aulas hospitalarias los docentes tratan de asegurar La continuidad del proceso de enseñanza del niño Y ofrecen asesoramiento a los padres y madres Con el fin de facilitar su colaboración en las actividades programadas Como complemento a las aulas hospitalarias Existe el programa de atención domiciliaria Para niños que no están hospitalizados Pero tienen que permanecer en casa El año pasado se atendieron a 53 alumnos Este año la novedad es una aula nueva en la planta de oncología Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2014 Caen en un 3,5% hasta poco más de los 29 millones y medio de euros Con un descenso del 13% en materia de inversión Las cuentas prevén un crecimiento real del PIB andaluz Situado en torno al 0,3% Y contemplan un nuevo plan de choque dotado con 200 millones de euros Los presupuestos de la comunidad autónoma para 2014 Se cifran en 29.619,6 millones de euros De forma que cae un 3,5% respecto a las cuentas de 2013 Mientras que la inversión registra un descenso de un 13% Son unas cuentas que no contemplan subida de impuestos Aumentarán la lucha contra el fraude fiscal para aumentar los ingresos Y plantean un equilibrio entre eficiencia Apuestan por el empleo y blindaje del estado del bienestar Se trata de un presupuesto coherente Que se mantiene en aquella frontera de lo posible Evitando traspasar lo que para nosotros eran desde el principio Claramente unas líneas rojas No vamos a desmontar el estado del bienestar No vamos a privatizar los servicios públicos Y no vamos a consentir ni el deterioro ni la pérdida del empleo público Según la Consejería de Hacienda apuestan por la creación de empleo Tratando de superar las restricciones que se imponen desde el gobierno central Con 1.200 millones de euros menos en los presupuestos generales del estado Para 2014 para políticas sociales En la comunidad autónoma, 8 de cada 10 euros del presupuesto Se destinan a políticas sociales Mientras que la dotación para políticas de empleo Experimenta un aumento del 2,8% Y los fondos para la ley de atención a la dependencia Se mantienen intactos respecto al actual ejercicio Pese al progresivo abandono de su financiación Por parte del gobierno De forma que para dependencia se destinan 1.094 millones en 2014 La inversión ascenderá en 2014 A 3.305 millones de euros Lo que supone un descenso del 13% Y que constituye 2,3 puntos porcentuales del PIB de Andalucía 8 de cada 10 euros del presupuesto Se dedican a un modelo Que permite mantener a una sociedad cohesionada Que genera riqueza Que soporta y da cohesión A los sectores más desfavorecidos En definitiva Que favorece la justicia social El texto que será remitido al Parlamento Andaluz Para su debate y aprobación Prioriza la creación de empleo De forma que se seguirá desarrollando El plan de choque 2013 Con 200 millones de euros Y con actuaciones en infraestructuras educativas Empleo verde y rehabilitación de viviendas Al tiempo que se pondrá en marcha Un nuevo plan de choque 2014 Dotado con 200 millones Y que generará 10.000 empleos Un plan concertado con los agentes sociales Se va a impulsar la contratación De personas en riesgo de exclusión social En la continuidad del programa Que pusimos en marcha en el año 2013 40 millones que se van a gestionar Por los ayuntamientos Con la posibilidad de establecer 40.000 contratos asociados al plan Las políticas sociales acaparan El 82% del gasto destinado a políticas públicas Sobre el presupuesto total de las consejerías Las políticas sanitarias acaparan 8.222 millones de euros Y representan el 38% del gasto En materia de educación Esta se dotará de 6.666 millones de euros Lo que representa el 30,5% del gasto Entre otras medidas Se garantizarán programas Como la gratuidad de libros de texto Junto a ello Se mantienen las becas propias De la Junta Y se pone a disposición de los jóvenes La nueva beca Adriano 10 millones de euros Para los alumnos desplazados Del sistema educativo Por el aumento de los requisitos Exigidos por el gobierno Las tasas en Andalucía En este contexto Son las más bajas Del conjunto del Estado Lo que nos va a permitir No solo la igualdad de oportunidades Sino que las personas Que así lo deseen Puedan estudiar Una carrera universitaria Si comparamos las tasas andaluzas Con el resto de comunidades autónomas Estamos produciendo Un ahorro indirecto De 349 millones A los estudiantes andaluces Por ejemplo Respecto a los de Cataluña Se mantiene en 2014 La financiación Para las corporaciones locales Con 480 millones de euros Pese a la reducción global Del presupuesto De la comunidad Para 2014 Las reacciones A este presupuesto Nos han hecho esperar En el ayuntamiento Así han valorado Los portavoces De PSOE Izquierda Unida En el ayuntamiento La bajada del presupuesto Autonómico En cuanto al metro También ha hecho balance De lo poco que se conocen De los presupuestos El alcalde de Málaga Sigue sin provincializar Eso me parece que no es bueno Ya lo hemos criticado otras veces Y esa crítica Tengo que hacerla Ahora bien Que haya disminución Es que es previsible Yo no puedo criticar Que haya disminución De inversiones En general O disminución de presupuestos Los números son los que son Nosotros hemos disminuido El presupuesto En otros años La clave está En conocerlos bien Que haya transparencia En ver si se pueden Distribuir de otra manera Los gastos Para poder hacer Más inversión Y menos gasto Corriente Pero yo no tengo datos Ahora para poder ver Ese tema Y no sé si la propia Transparencia E información que da El presupuesto Permite verlo Permite hacerlo Deseo siempre más Y mejor Y eso Creo que Que nos lo debemos Reconocer todos Y no hacérnoslo mirar Siempre me hubiera gustado más Pero es verdad Que es difícil No estar satisfecho Cuando una de las inversiones Más gruesas Está Y está En el grado suficiente Como para seguir Con su ejecución Para ponerlo en marcha Tener en cuenta Sus costes de funcionamiento Durante el periodo En que lo va a hacer Tener en cuenta Su desarrollo En superficie Hasta el hospital Me parece Me parece que eso era Cumplir con lo pactado Lamentamos Que la reducción En el presupuesto Vaya a suponer Un retraso En la puesta En funcionamiento Del metro Ahora bien Valoramos Y yo creo que debe de ser Valorado El hecho de que En el contexto De disminución drástica De las inversiones Porque el presupuesto De la Junta Ha apostado claramente Por el mantenimiento De los servicios públicos Esenciales En ese contexto De disminución De las inversiones La obra de Metro Málaga Sigue siendo La obra civil La obra pública En Andalucía Que más presupuesto Recibe El Ayuntamiento Ha planteado La intención De llevar a cabo Un expediente De regulación Temporal de empleo Un ERTE En la plantilla De Limasa El equipo De gobierno Municipal Ha señalado Que esta medida Se aplicaría Si los trabajadores Siguen cerrados En banda Aceptar Los recortes Salariales Propuestos Para el próximo Ejercicio Para el año 2014 Así también Lo ha comunicado La parte privada De Limasa A los trabajadores En una nota Informativa El ERTE Se plantea Ante la imposibilidad De llegar a acuerdo Entre ambas partes Y señala Que podría afectar A los contratados Temporales Incluidos Relevistas Lo que implica Que se reincorporen Los jubilados Parciales A los que sustituían A jornada completa La nota Señala Que también Afectaría A los indefinidos Mediante la suspensión Temporal De entre 4 a 8 meses De la relación Laboral De la plantilla Con carácter Rotatorio Mientras dure El ERTE Los afectados Cobrarían Un desempleo Del 80% De su sueldo El alcalde Recuerda Que es tan solo Una intención Señala Al comité De empresa Que existen Dos alternativas El ERTE O aceptar Los recortes Salariales Que calculan En un 5% De salario Por eliminación De pluses O pagas Entre otras medidas Es un tema Adierto Al diálogo Y a la negociación Pero donde todos Tenemos que mirar El contexto Siempre lo he dicho Trabajadores Tienen que contemplar No solo su propio Tema Sino el contexto En que nos movemos Contextos de los ciudadanos De Málaga Que son quienes Con sus aportaciones Vía impuestos Tasas O las que se recibe Del Estado Pero que vienen De los ciudadanos General de toda España Permiten sostener Los servicios De la ciudad de Málaga Entre otros Los servicios De limpieza Que realiza Limasa Limpieza Recogida Basura Etcétera De la Torre Señala que esta medida Se adoptaría Por la imposibilidad De llegar A un acuerdo Con la plantilla Para reducir 7.100.000 euros De presupuesto Por su parte La oposición Critica la medida No recortar En más derechos Laborales Que en este momento No se entienden Si no se empieza Por donde se tenía Que haber empezado Que es A reestudiar El beneficio Privado De estas empresas Y a estudiar La municipalización De la empresa Para que El mayor La mayor La mayor La mayor parte De los recursos Que metemos En limasa Vaya En el beneficio De los ciudadanos Y no en el beneficio De algunas empresas Privadas Dicho esto También hemos aportado Incluso Fórmulas Imaginativas De cómo Refinanciar A la empresa Limasa Con El reciclaje La remunicipalización De De limasa Como la La alternativa Más viable Económicamente Que además Bueno Garantizaría Los derechos De los trabajadores De la empresa A su vez Que pararía La merma De la calidad De la limpieza De esta ciudad Además Recordemos Que Málaga Es una de las ciudades Bueno No Málaga Los malagueños Y las malagueñas Somos de los De los ciudadanos Que más pagamos En basura En comparación Con otras ciudades Que además El número de población Son incluso Más Más grandes Que nosotras Los plazos Ahora son Siete días Para que la plantilla Alija a sus representantes Más treinta días De negociaciones En dos convocatorias Quincenales Una vez concluya Este proceso Se podrán conocer Los trabajadores Que irían temporalmente Al paro Y el tiempo Por último Ante la constante Amenaza de huelga De la torre No ve lógico Ninguna Medida de presión Además Del tema De limasa El denominado Scratch Al que los Alcaldes populares Sometieron A la presidenta De la junta De andalucía Ha centrado El debate plenario Del pasado jueves En la casona Del parque El PP ha votado En contra De condenar Los hechos Incluso El alcalde Considera Que el agredido Es el vicepresidente De diputación Francisco Oblaré Creo que ahí Se ha montado Una exagerada Operación De querer Desgastar La imagen La imagen De los alcaldes Del partido Me parece Injusta Operación Y lo que yo vi En el museo Picasso En relación Al señor Oblaré Me parece Que en todo Caso El señor Oblaré Es el que Tiene derecho A quejarse Por un trato Violento Su rayo Violento De escoltas De la presidenta De la junta De andalucía Yo creo Que es un tema Que no tiene Más recorrido Que el que está Queriendo el partido Socialista Darle Exagerado Recorrido Estirando La goma Del recorrido En definitiva El equipo de gobierno Del PP Rechaza la moción Socialista De condenar El escrache A la presidenta Andaluza En los actos De conmemoración De la primera década Del museo Picasso Una cuestión Que para la oposición No queda zanjada Por la gravedad De los hechos El mismo señor De la Torre Opinó Sobre su Contrariedad O su rechazo A los escraches En otros momentos El mismo Se ha sentido Víctima De alguno Cuando ha llevado A más de una decena De funcionarios De este ayuntamiento Al juzgado Por considerarse Acosado Escracheado Como le queramos decir Por personal De este ayuntamiento Es decir Es difícil pensar Como Como puede ver La paja En el ojo ajeno Y no ve La viga En el propio Rechazamos De forma contundente El que se pueda Comparar Como se ha hecho Con los escraches Los escraches Que se realizaron Por las víctimas De los desahucios Producidos Por unas políticas Que tienen Unos culpables No tienen Comparación Con la actuación Que se espera Por parte De unos cargos Públicos Los socialistas También han reclamado Al ayuntamiento Una política De protección Del mayor Y la vuelta Al antiguo sistema De tarificación Del agua Que va a castigar A este colectivo Según el PSOE María Gámez Señala que La nueva bonificación Planteada el miércoles Hay que solicitarla Y solo supone Un ahorro De 40 céntimos Frente al euro Que de media Considera Que sube la cuota Moción que rechaza Además el equipo De gobierno Por considerar Que la política Del mayor Cuenta con un gran Respaldo municipal Por su parte En sus mociones urgentes El Partido Popular Ha aprobado en pleno Conocer las cuentas De la cónsula Con la intención De aportar Un 20% Del déficit Y exigir A la Junta La conservación Del convento De la Trinidad Ante los desprendimientos Ocurridos La última semana Es en que ese monumento Se conserve En el mejor estado posible Mientras se le da contenido Hemos sido enormemente flexibles Saben ustedes Respecto a que No esté lleno de contenido Como creo que hay que serlo En términos Cuando hay menos presupuestos Para la ambición De los proyectos culturales De que se trate Nunca creímos En el parque de los cuentos Lo veíamos como Un cierto cuento Permítan ustedes Hemos insistido siempre En el destino De un museo arqueológico Eso no se atendió tampoco Ahora se plantea La posibilidad De la biblioteca Que en principio Va a San Agustín No sé cuál sería el destino Tiene que hablar Consejería de Cultura Y Ministerio de Cultura En cualquier caso La consejería Tiene la responsabilidad De mantenerlo Y hoy ponemos el acento En el mantenimiento El cuido De esta edificación Por último Izquierda Unida Ha vuelto a solicitar El derribo del edificio De Astoria y Victoria Y denuncia Que no existe pliego De condiciones La moción plantea Un debate ciudadano Para saber Que quiere ubicar En este espacio La ciudadanía El PP lo rechaza Además el alcalde Asegura que el pliego De condiciones Está muy avanzado Incluso podría estar Antes de final de año Emasa bonificará A los clientes A quienes les suba Su factura Por consumo Y gasten agua Por debajo De la media La empresa Reconocerá así La capacidad De ahorro De estos consumidores Que representan El 3% De la población De Málaga Cumpliendo De esta forma La recomendación Realizada por el defensor Del pueblo andaluz En la que le insta Que inicie los trámites Oportunos Para recoger En sus ordenanzas Una modulación De las tarifas En función Del número De personas Que hacen uso Del suministro O del servicio Y que recojan Bonificaciones Por consumo Responsable De agua En esta situación En esta situación Se encuentran Algo menos De 11.600 clientes Que representan Un 3% De la población La entrada En vigor De una estructura Tarifaria Por consumo Individual En cada vivienda Permite asignar Tramos de precio Más económicos A aquellas viviendas En las que habiten Más personas Aunque su volumen Total de gasto Supere a otras En las que hay Menos residentes Lo que hace Más justa Y equitativa Que la que se viene Aplicando hasta ahora Para resolver Las situaciones Singulares Y por razones De interés social Emasa ha creado Una comisión consultiva Y ha constituido Un fondo social Dotado con 300.000 euros Que permitirán Atender individualmente Todas las peticiones Que se soliciten Contando con La colaboración De las asociaciones De usuarios Y consumidores Y los servicios Sociales municipales La gerencia Municipal De urbanismo Ha propuesto La adjudicación De los dos primeros Proyectos de actuación En el campamento Benítez Uno de ellos El plan de infraestructuras Recoge La ejecución De las obras De infraestructuras De saneamiento Abastecimiento Y drenaje Y el otro Recoge La ejecución De las obras Concretas De infraestructuras En materia De electricidad Y de alumbrado público El plan de infraestructuras Para el desarrollo En los antiguos terrenos Del campamento Benítez Comprende las obras De infraestructuras De saneamiento Abastecimiento Y drenaje Se retirarán Los restos De soleras De los antiguos Barracones Que se encuentren Afectados En el ámbito De esta actuación Posteriormente Se procederá Al desbroce Y regularización De los terrenos En aquellas zonas Donde se instalarán Los servicios A continuación Se realizarán Las zanjas Para albergar Los servicios públicos Canalizaciones Arquetas Y pozos De registro En cuanto al sistema De saneamiento Y drenaje Consistirá En la instalación De tuberías De PVC De varios diámetros Por otro lado Se ha propuesto Asimismo La adjudicación Del proyecto De infraestructuras De electricidad Y alumbrado público De este enclave El proyecto Recoge la obra Civil necesaria Para las instalaciones De energía eléctrica Y de alumbrado público Asimismo Describe la obra Eléctrica necesaria Para alimentar La instalación De bombeo Del sector En lo que se refiere A la instalación De alumbrado público Incluida en este proyecto Contempla El centro de mando Con equipo reductor Estabilizador Canalizaciones Arquetas Y cimentaciones De los puntos de luz El plazo de ejecución Previsto es De un mes Pues estas son Las noticias Más destacadas Que nos deja la semana Recuerden Nosotros volvemos Con más información El próximo lunes Hasta entonces Que pasen Un feliz fin de semana El próximo lunes 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 El próximo lunes